Refrendando su apoyo y compromiso absoluto con las y los productores guerrerenses para tener un campo en constante transformación, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó apoyos agropecuarios diversos con una inversión total de 85 millones de pesos. Destacó las políticas públicas que tienen un impacto de manera positiva para el campo guerrerense que ha derivado en una verdadera transformación. Entre muchos otros apoyos que en total suman una inversión de más de 85 millones de pesos. Imagínense, imagínense si no vamos a querer a nuestro campo guerrerense, si no tenemos un compromiso con el campo guerrerente. Esto es solo una entrega. Tenemos muchas entregas más, muchos apoyos más. También incluye más de 4 millones en equipamiento. Junto al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Alejandro Cepeda Castorena, del delegado federal de los programas para el bienestar Iván Hernández Díaz, de representantes del Poder Legislativo, de productoras y productores de diversos sectores del Estado, la mandataria de Guerrero dijo que los apoyos se entregan de manera pública y transparente. Además, para el fortalecimiento de la producción entregó más de 7 mil 500 bultos de Sevilla mejorada, a fin de que el Estado siga en la ruta del desarrollo agropecuario y de producción frutal para posicionarse en los primeros lugares de la tabla nacional. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.